Go, 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 Latin Music, un toco, un toco, un toco Yeah, Toxicrope, ya no es la maquina de cotorro, ahora es la maquina del dinero Si, eso es lo que quiero en el mundo entero, los persiguen los cueros, los perros bandoleros Los quieren la policía y los tigres del guero, eso es lo primero Por la culpa del dinero que se alman los huideros, los capos negociando está bajo un aguacero Un amigo que tenía por el cash, se volvió prisionero, no me dejo toro que me cuento lo que quiero Por el cash, yo vivo por el cash, yo muero Si, el efectivo, el que te más tiene nativo, ese que te del motivo pasa un acto delictivo El cash, ese es el objetivo, que me da resistencia por la cual yo sobrevivo Todo el mundo o en la esquina está joseando el cash La menor no te hace coro si no tienes cash Todo el mundo o en la esquina está joseando el cash La menor no te hace coro si no tienes cash Cuarto, por más que yo lo consiga yo de eso no me jarto Cuarto, el que esté tan desgraciado que por él hay mucha gente que se muere de un infarto Cuarto, es tan importante que cuando tú lo consigues de no haber tu peco un salto Cuando te buscas la funda, la mujer que su cera se convierte en vagabunda Eso es lo que abunda, y si te ven el maquinón quiere que tú se lo... Hey, la lana, es una enfermedad que no se sana Te vas a hacer por el cash, tú me vendas de tu hermana Y si eres enemigo mío por el cash De una venta a ser hispana, wow, no te metas Tú no vas pa' ningún lado si no tienes papeleta Tú no ves para todo el mundo que me hace coro porque tengo una jipeta Y mujeres que me odiaban cuando me ven con el cash Y el que yo se lo... Todo el mundo o en la esquina está joseando el cash La menor no te hace coro si no tienes cash Todo el mundo o en la esquina está joseando el cash La menor no te hace coro si no tienes cash John Neon en el beat, tú lo sabes, haciendo cash Promo también está haciendo cash Danny Puto Rojo jugándose cash El Clásico con el cash Victor B anda atrás de él cash Diles ahí, ¿qué es lo que tú tienes? cash Sin freno, tú sabes, con el cash La mujer mía, la insuperable la que tiene cash Cash, cash, cash Chichilo en Nueva York mangando cash Cash, 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 cash Todo el mundo o en la esquina está joseando el cash La menor no te hace coro si no tienes cash Todo el mundo o en la esquina está joseando el cash La menor no te hace coro si no tienes cash cash Yeah, tapis consciente, lloviéndole el cash Mala cara, tú lo sabes cash Black Point, sofocando con el cash Ocali Evolution, el que se busca el cash Mario Frias, joseando el cash Grish, in the street cash El extraterreto, atrás de el cash La nena rica, en España joseando cash Nicole, buscándose cash Marino Dolan, atrás de el cash El comandante Milo, sofocando con el cash Gómez, y la Sultana, en sofoque con el cash Titoire, cash, cash, cash Sperar, y la Sultana, a la hora, para la fuente Titoire, cinco, cinco Titoire, cinco, cinco, cinco Cinco, seis, cinco Gracias.